Muy buenas aquí Efe, para servirles hoy os traigo una segunda mini noticia y es que bueno pues ayer salieron esas imágenes que las he publicado pues esta tarde y ahora bueno pues a lo largo de esta mañana se han publicado más como estamos viendo aquí pues otro bueno otra captura del mismo portal con esta nueva obsidiana que queréis que os digo no hay nada nuevo el creador lo digo porque lo dije antes es aquí lo tenéis a Jasper es un miembro de Mojan Nuevo y es artista pues de este estilo de texturas así un poco juegos retro y demás no un poco de pixel art él ha dicho que acepta que se veía muy amarillo el árbol y lo ha vuelto a cambiar lo estáis viendo a la derecha no sé qué pensáis vosotros sobre este cambio yo lo sigo viendo igual porque mi problema no es que sea más amarillo menos amarillo sino que esa especie de suavidad que le dan esa especie de más realismo creo que no pega tanto no concuerda tanto con lo que es minecraft en general pero bueno veremos porque hay nuevos cambios hay muchas texturas nuevas y vamos poquito a poco tenemos aquí esta de todos los vistos tenemos el nuevo bloque de diamante ahora bueno pues digamos que tiene como un patrón también al igual que tenían un patrón en los bloques de terracota estos vueltos a requemar por así decirlo pues tenemos el de diamante que tiene una especie de patrón también opinar tiene esa forma un poco de diamante como dentro del cuadrado no pero ya es un dibujo ya no es un bloque liso bueno podéis opinar al respecto yo realmente creo que me gustaba a mí cuando estaban compactos los otros el de diamante me gustaba compacto el de oro de hecho me gustó poco cuando el de hierro lo cambiaron así a líneas pero bueno no es una cosa que me preocupe tanto el del árbol por ejemplo es que no me ha gustado nada además que el creador lo hay reconocido pero vamos a ver otro cambio más que yo creo que es importante vamos a ver la madera del solapuerta perdón de la madera de jungla que es este que estáis viendo ahí esas puertas que han cambiado ya son como tablones más gruesos no más como a lo basto no diría yo no sé no sé opinar vosotros también no lo han dicho pero se ve claramente que el caldero pues ha sufrido un un cambio importante que a mí tampoco me va mucho en la puerta no sé ni bien ni mal yo no soy fan de las puertas estas que han añadido de estas formas me gusta que haya variedad en esos colores pero no tampoco puedo decir que me gusta más me gusta menos lo veo normal en qué opináis vosotros de estos nuevos añadidos que hay ahora madre mía si al final esto se actualiza bastante el a mí lo que no me es esta suavidad que tiene está intento hacerlo más realista todo de eso lo he dicho ayer le he dicho que porque no hacen por lo menos la opción de elegir entre el original cada vez que pongas el juego y los nuevos por lo menos que nos den esa opción no yo creo que sería no mucho pedirlo que opináis sobre esto y qué creéis que va a pasar bueno pues en minecraft en estos últimos meses o sea meses vendideros perdón para lo que son los el juego la 1.13 y los cambios que van a traer yo creo que todo esto va a traer mucha cola chao